Chicos, que hoy es lunes otra vez ¿Y qué haces durmiendo en el piso, Calvo? Oh, hoy es el día de entrar a la universidad Pero mamá, no me deja ir ya que piensa que soy muy tonto Ah, ya sé, que capaz que la puedo convencer Pero Calvo, ¿cómo vas a dejar que mamá te diga que sos tonto? Mirá la pedazo de cabeza que tenés Vamos a ir a hablar con mamá Mamá, ¿dónde estás mamá? ¿Estás adentro del garage? ¿Pero qué? ¿Que no está el auto de mamá? Ah, pero cierto que se lo vendí Mamá, ¿estás en la cocina? ¿Pero por qué está todo lleno de zanahorias? Mamá, por favor, que quiero ir a la universidad Oh, sí, que está mamá Y que tiene el mismo peinado que yo hoy Hola mamá, ¿puedo ir a la universidad a estudiar como mis amigos? No, hijo, tenés IQ demasiado bajo Sería un desperdicio de dinero ir a la universidad ¿Pero qué? ¿Me estás diciendo tonto, mamá? ¿Pero cuál es mi IQ entonces? Oh, que nos va a hacer una... ¡Venga, me saco el cerebro! 10 de IQ, eres demasiado tonto Pero dale, mamá, yo pensé que me querías ¿Por qué me decís tonto? Ah, ¿sabés qué, Cerso? Tenemos que buscar la forma de ser más inteligentes Comer zanahorias Pero eso no ayudaba a la vista ¿Cómo me va a hacer más inteligente? Aprobemos, capaz que funciona Que voy a ser súper inteligente, mamá Me voy a comer todas las zanahorias de la abuela ¿Pero qué? ¿Por qué hay una zanahoria en el inodoro? Cerso, ¿acaso te comiste una semilla y te salió por el cabús? Dios, qué asco, pero bueno, esto es por mi futuro Nadie vio nada, yo no agarré una zanahoria del inodoro Pero dale, mamá, que ahora tengo que ser más inteligente, ¿no? Ok, mamá, ¿podés revisar mi IQ? Pero dale, que me saca el cerebro todo el tiempo Perdón, hijo 15 de IQ no es suficiente Lea algunos libros o algo Yo sabía que no tenía que hacer eso No pasa nada, Cerso Vamos a estudiar un poco Dejá de morder la mesa, Cerso Que parecés un tonto así Vamos a leer algunos libros Que esto seguro me tiene que ayudar a ser más inteligente ¿Y qué me mirás vos, gato? Que vos sí parecés tonto Mamá, más te vale que me digas que aprendí algo, ¿eh? Ahora entonces, mamá Oh, pero que me creció el cerebro, ¿no? 20 de IQ Nope, sigue siendo tonto Pero dale, mamá ¿Qué tengo que hacer para poder tener inteligencia? Que no se me ocurre nada que me haga ser más inteligente Ah, pero que acá están mis anteojos Que una persona con anteojos siempre es inteligente, ¿no? Mamá, mirá lo inteligente que me ve ahora Pero dejá de arrancarme el cerebro de la cabeza, mamá 24 de IQ Es un poco más, pero no lo suficiente Pero mamá, no me estarás lastimando el cerebro vos Y por eso soy tonto, ¿no? Que me lo saca siempre de adentro de mi cabeza A ver, ¿qué más me puede volver inteligente? Y pero claro, Calvo Que si tenés puesto un pijama no parecés inteligente Vamos a cambiarnos la ropa, Calvo Oh, pero que me veo súper inteligente y súper elegante Mamá, que vine de hacer un curso en Harvard Ahora no me podés decir que soy tonto Remisa de vuelta, por favor, madre Que ahora no me va... Pero dejá de sacarme el cerebro, mamá 30 de IQ Demasiado bajo todavía, hijo Pero dale, mamá Que me veo como un tu abogado ¿Cómo que soy tonto? Dale, Calvo Que tenemos que hacer algo mejor que eso Que tenemos que ser súper inteligentes Escribir en la hoja Ah, que capaz que podemos escribir la teoría de la relatividad 2 más 2 es igual a 4 25 por 5 es 40.000 Pero, Cerso, ¿por qué dibujaste una Among Us? ¿Qué es eso? Bueno, esperemos que eso sea suficiente Mamá, revisa ahora Me va a sacar el cerebro Y oh, qué grande que está ahora 40 de IQ Estás haciendo progreso Pero es demasiado poco Pero dale, mamá Bueno, viste que mi cerebro creció de ser algo así Algo más grande Que necesito encontrar un profesor Una directora Un científico O algo Hola, señor ¿Usted es un científico? ¿Me puede hacer más inteligente, por favor? Buenos días Nos vemos Eh, pero que no me dejo nada, señor ¿Cómo eso me hace más inteligente? Hola, señor ¿Conoce a Albert Einstein? Hola Qué lindo día Me parece que nos estamos cruzando con toda gente tonta, Cerso Bueno, pero capaz que eso funcionó Vamos a hablar con mamá de vuelta Mamá, que me crucé con Albert Einstein en la puerta Me dijo que soy inteligente ¿Podés revisar otra vez? Oh, pero mirá qué cacho de cerebro que tengo ahora 45 de IQ No Pero dale, mamá Que mi sueño fue siempre ir a la universidad ¿Por qué no me dejas ir? Ah, pero que dicen que la meditación sirve, ¿no? Capaz que... Oh, pero que se está convertiendo cocó, Cerso No sabía que la meditación era tan fuerte Y que te había crecido pelo, Calvo Hola, mamá Los electrones con mi neurona se encendieron Revisa, por favor, otra vez Oh, pero que se volvió reinteligente, Cerso 55 de IQ Con esto nunca vas a ir a la universidad Hay un dicho que dice que el mejor músculo es el cerebro Así que capaz que si hacemos ejercicio me va a crecer el cerebro Dale, Cerso Tenemos que hacer pesa más fuerte Que si no vas a ser siempre tonto, Calvo Oh, pero mira como me creció el brazo No sé que estuviste haciendo, Cerso Pero espero que el cerebro también te haya crecido ¿Y qué ahora, mamá? A ver... ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué tengo cerebro gigante otra vez? 65 de IQ Deja de molestarme Pero dale, tiene que haber algo que me ayude No puede ser que mi cerebro crezca y mamá me diga que no ¿Rezar? ¿Por qué tenemos que rezar en la pileta? ¿Va a venir Einstein del cielo o algo y nos va...? ¡Oh, oh, oh! ¡Cohelus! ¡Dios de la inteligencia! Escucha mis plegarias ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Qué es por ser un científico? ¿Qué? Llena mi pileta con inteligencia, por favor No entendí ¿Pero qué es tonto este señor o qué? ¿Llena mi pileta con cerebros? Ah, ok, entonces sí ¿Y me va a llenar la pileta con cerebros? O sea... ¡Toma, mira la cantidad de cerebros que tengo ahora! ¿Y no me los puedo comer o algo? Que capaz que así me hago más inteligente Mamá, que soy el más inteligente del mundo ahora Me siento mucho más inteligente, mamá A ver, ¿cómo es tu cerebro ahora, Cersa? Pero que te va a explotar la cabeza 110 de IQ ¡Wow! Pero no es suficiente Dale, ¿cómo que no, mamá? Que acabo de hablar con un dios súper inteligente ¿Cómo voy a ser ahora? ¿Quieres convertirte en inteligente? Sí Por supuesto que sí, señor Ok, te va a costar un billón de dólares ¿Está bien? Eh... Sí, ¿pero puedo pagarte más tarde? Por supuesto Y vamos que ahora soy... ¿Inteligente? ¿Pero que no me cambió nada? Ah, que tengo una poción en la mano Yo no sé si esto me va a matar o me va a hacer más inteligente Pero hay que probarlo, ¿no? Dale, Cerso, tomate la poción ¡Dónde que le puse a tu cabeza, Cerso! ¿Pero qué? Que me salió un cerebro en la cabeza Que ahora no me podés decir que no soy inteligente, mamá Madre, disculpe la inconveniencia ¿Pero podría revisar? ¿Y qué me...? ¡Que sale un cerebro dentro de mi cerebro! ¿Pero qué? 200 de IQ Todavía no puedes ir a la universidad ¿Pero qué? ¿Cómo? 200 de IQ Que soy el más inteligente del mundo, mamá ¿Pero qué puedo usar ahora para ser más inteligente todavía? ¿Que no? ¿Imán? ¿Pero para qué vamos a usar un imán, Cerso? ¿Qué vamos a traer? Oh, oh ¿Por qué quieres traer el sol, Cerso? Que estamos en ser más inteligentes, chamaco No en quemar todo Solo espero que Cerso... Oh, oh, oh Necesito ir a la universidad con mis amigos Más fuerte ¿Que vamos a traer el sol más fuerte todavía? Dale, C... Necesito más inteligencia Dale, Cerso Tira más fuerte todavía Más poder Pero pará, chamaco Que va a explotar el mundo Oh, oh, oh ¿Que podemos elegir? ¿Más fuerte? ¿O skip? Yo me imagino que más fuerte, ¿no? Que tenemos que hacer el más... ¿Qué hice? ¡No! ¡Que está cayendo una bomba en la tierra! Creo que acabo de explotar el mundo Final Malo Hiciste mucha fuerza Y cayó un cohete en el mundo Pero dale ¿Qué sabía yo que iba a explotar todo si hacía eso? Pero pará, Cerso Dejá de tirar tanto que va... ¿What? ¡Coco! ¡Coyó un casco del cielo! Pero... Pero exploté igual a... ¡Ah, no! Que no explotó la tierra Que tengo un... Casco para pensar Y esto me va a hacer más... ¡Tumbo! ¡Pero mira quién de la gente que me veo! Mamá Que ahora no me vas a poder decir que no Hola, querida madre ¿Podrías revisar mi inteligencia mirando mi cerebro? ¡Mil de Q! ¡Wow! Quizás que te convertirás en el próximo Elon Musk ¡Ve a la universidad! ¡Vamos! Que me dijo que sí al final ¿Pero qué? ¿Por qué la tierra está prendida a fuego? Fuiste a la universidad Pero la tierra se prendió a fuego No importa Por lo menos fui a la universidad ¿Vieron? Que al final Cerso Calvo no era tan tonto Pero hasta acá vamos a llegar por ahí chicos Espero que les haya gustado un montón Si les gustó recuerden dejar un like Pero por hoy les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.